Un tema que también hizo Elvis en sus comienzos y que es más o menos así Un tema que también hizo Elvis en sus comienzos Un tema que también hizo Elvis en sus comienzos Un tema que también hizo Elvis en sus comienzos Un tema que también hizo Elvis en sus comienzos Un tema que también hizo Elvis en sus comienzos Un tema que también hizo Elvis en sus comienzos